Y en la provincia de García Rovira, usuarios de la vía en Ciso Carcací protestaron para exigir el arreglo del tramo que mantienen comunicados a estos dos municipios. Pedro Manrique, ¿cuál es el estado actual de la vía? Gracias, buenas tardes. Pues esta vía presenta varias afectaciones, entre ellas un paso crítico que lleva años sin darle solución. La inestabilidad del terreno coloca en riesgo la vida de los usuarios y por esta razón los habitantes del sector adelantaron una protesta para exigir el mantenimiento de la vía. Los constantes deslizamientos y pérdida de la banca se presentan en el sector Cortaderas, jurisdicción del municipio de Ciso. Una falla geológica y un inconveniente con el dueño del predio es la principal causa que no permite la solución definitiva de esta situación. La principal problemática es que no se puede intervenir. Más arriba de donde está la cerca no se puede y hacia abajo pues lo que encontramos es que tenemos una pérdida de banca. Entre el municipio de Ciso y García existen cinco pasos que son un riesgo para la comunidad, los cuales están poniendo en riesgo a todos los habitantes. También tenemos una situación, sobre todo en este sector, con el dueño del predio, con la comunidad. La idea es que no tengamos situaciones que tengamos que lamentar a un futuro. Habitantes del sector y transportadores exigen ser escuchados por las autoridades competentes para que se haga el debido mantenimiento a esta carretera y se garantice el derecho que tienen a movilizarse por una vía digna. De lo contrario, continuarán con la protesta hasta que sean escuchados. Si es el caso, nosotros vamos a llevar esta protesta hasta donde nos toque. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sacar los productos y si es el caso, vamos a bajar a la troncal central del norte a hacernos sentir. Esta es la principal vía que transporta los productos de primera necesidad, además de las ambulancias que trasladan los pacientes desde Carcasí hacia la capital de la provincia de García Rovira. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.